¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo, madre mía de mi vida, hiper interesante O sea, vais a flipar, os recomiendo que os quedéis hasta el final de este vídeo Porque en función avanza la cosa, se va poniendo mejor y mejor hasta el final Donde vais a alucinar Como veis en el título, sí ha vuelto a ocurrir, he vuelto a salir en televisión Solo que esta vez ha sido de una forma muy distinta, muy diferente Que os aseguro que no vais a esperaros, ni mucho menos Solía ser habitual, hace cosa de un par de años, cuando enseñé mi Lamborghini Que, bueno, cada dos por tres salía en televisión Siempre bajo un poco la misma estela, ¿no? El, qué malos son los youtubers, mira estos niños, cuánto ganan y no se lo merecen Y luego inventarse cosas que yo había hecho o dejado de hacer Una vez ya hice sus vídeos correspondientes, respondiendo y dejando en evidencia que eso no tiene ningún sentido Ya poco a poco pararon de ir haciendo esas cosas Así que sin problema, ellos hicieron su trabajo, sacaron sus clics o lo que sea Y yo saqué los míos, perfecto, todo el mundo contento, sin problema Y ahí se quedó el tema Pero resulta que ayer la cosa volvió como a reactivarse Pero no de la forma que estáis pensando Alfa, ¿qué ha ocurrido? Bueno, este vídeo va a estar subido en el canal principal y en el canal secundario Sí, tengo un canal secundario Quizá no lo sepáis muchos de vosotros Pero si me veis desde el principal, os dejo el link en la descripción Porque en el secundario subo vídeos diarios Y suelen ser muy interesantes Así que, bueno, por ahí lo dejo El punto aquí principal es Que hace unos días saltó una noticia ¿Vale? Una noticia en la cual comentaban que Hacienda España Pretende perseguir Ojo, perseguir A los youtubers que viven fuera de España Por el hecho de ser youtubers Simplemente, no por otro motivo A lo cual yo compartí un par de tweets En los cuales, salvando las distancias de la comparación que hice Creo que están bastante acertados Quiero decir, hace varios años Se perseguía a un grupo de personas Solo por pertenecer a un grupo de personas Ya está, sin ninguna otra motivación En este caso es un poco lo mismo Si eres youtuber te persigo Porque eres youtuber Punto Es lo que se planea Es lo que se pretende A día de hoy eso no se está haciendo Ni mucho menos Pero, sin más Compartiré la noticia de mi punto de vista El cual mantengo No veo bien perseguir a un grupo de personas Solo por ser ese grupo de personas No lo veo correcto Pero bueno Cada uno por supuesto Que opine lo que quiera Obviamente Esto no trascendió de Twitter Porque era fin de semana Pero Empezamos la semana Y los medios Se han hecho eco de todo esto Y han usado pues bueno Para dar la noticia Más o menos de forma acertada Y bueno Abrir ciertos debates Los cuales me parecen muy interesantes Desde aquí Quiero dar mi enhorabuena A la cadena 4 de televisión En España Por lo que han hecho ayer En 4 al día Un programa que la verdad no conocía Pero que De lo que he visto Me ha parecido bastante sensato La verdad Así que desde aquí Les felicito Sé que 4 en el pasado También me tiró beef Y inventó cosas sobre mí Y sacó noticias falsas Soy consciente Ya hice su vídeo Hablando de ello Y ya respondí Estaba mal Pero cuando las cosas están bien Pues también se dicen Y creo que eso está muy bien ¿Por qué? Porque el debate que han planteado Da lugar A varios puntos de vista O sea Se ve que no es un debate Para machacar a los youtubers Sino que plantean Pues unos están de acuerdo Otros no Dicen por qué Y esto me parece genial Repasamos los puntos En primer lugar Ya que no puedo poner nada en pantalla Por temas de copyright Que sabéis que me tiraría en el vídeo Lo primero que plantean Es que es lógico Que si te vas a vivir A otro país Pagues impuestos En otro país Si estás trabajando ahí Creo que esto es normal ¿Verdad? Todos estamos de acuerdo Aquí no hay ningún debate Yo diría Salvo un porcentaje Muy pequeño de la población Jolín Si te vas a otro país Y vives en otro país Y trabajas en otro país No tiene sentido Que tu país de origen Te exija impuestos No tiene sentido Es como si yo Hace unos años He estado viviendo Dos años en México Han pasado ya Seis Y de repente Viene México Y me dice Alfa Que no tienes que pagar Los impuestos a nosotros ¿Por qué? Si ya no estoy ahí Ni trabajo ahí Ni vivo ahí ¿No? Porque estuviste Entonces pues no tiene sentido ¿Verdad? Aquí estamos de acuerdo Es el primer punto que plantean Y lo hacen de una forma sensata Así que desde aquí Perfecto Tengo que decir Punto número dos Saben que algunos youtubers Tenemos cosas fuera de YouTube Y que en muchos casos YouTube no es nuestra fuente principal De ingresos Tenemos otras empresas Hemos invertido Hemos hecho cosas fuera de YouTube Y plantean que esas empresas Que podamos tener en España Que por cierto Por cierto Inciso A día de hoy Yo sigo tributando en España ¿Vale? O sea a día de hoy 30 de noviembre de 2021 No sé mañana Porque nadie sabe el futuro Y según está el tema Ya sabéis Que ahora mismo no descarto nada Pero lo dicho A día de hoy Sigo pagando impuestos en España ¿Eh? O sea esto quiero dejarlo bastante claro O sea el hecho de que De una opinión contraria A este punto No quiere decir Que a día de hoy No pague impuestos en España Repito Que mañana no lo sé ¿Qué pasará mañana? No tengo ni idea Pero a día de hoy Sigo tributando en España Como desde que tengo 16 años O sea No ha cambiado nunca Insisto A día de hoy Mañana Es que no cierro la puerta A nada Desde luego Punto 2 Lo que decía Si tenemos empresas en España Esas empresas Tienen que tributar en España Aunque yo viva en Sri Lanka Claro que sí Por supuesto Aquí estamos todos de acuerdo Creo que nadie ha dicho lo contrario Ni yo ni nadie Así que Genial Perfecto De hecho Ejemplo Torneum Ya anuncié públicamente Que pertenezco Al digamos El equipo de Torneum Torneum Tiene sede en España Torneum Hace su actividad en España Y los ingresos Que obtiene Torneum Se declaran en España Claro que sí Aunque yo me fuese a vivir A Dubai Torneum Seguirá pagando impuestos en España A no ser que Torneum Se cambie de país Cosa que no sé si ocurrirá Porque es muy complicado Pero bueno El caso Eso estamos de acuerdo Perfecto Genial Nada que decir Si mi empresa está en Torneo O sea Está en España Paga impuestos en España Maravilloso Punto 3 Por el amor de Dios ¿Cómo decís esto en televisión? Que yo no soy tuitero Han dicho El tuitero ¿Cómo que el tuitero? Yo no soy tuitero amigo Un poquito de investigación Periodismo básico No soy tuitero Tengo Twitter Pues para anunciar sponsors Para trolear un poquito Y para recordarte Lo sexy que estás todos los días Pero poco más O sea Twitter nunca ha sido Mi fuente principal de ingresos Ni mi núcleo de trabajo Jamás Maldita sea Tuitero Bueno en fin Decían que el tuitero Y cito textualmente Ha planteado que hay Un infierno fiscal Si más o menos planteé eso Y ciertamente lo mantengo Pero 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 No lo mantengo Que es que aquí Aquí se han ido Por las ramas Por el porcentaje Que hay que pagar De impuesto Esto es un debate distinto Yo no estoy diciendo Que porque a partir De cierta cantidad De dinero Hay que pagar Un 47% De tu sueldo O sea La mitad de lo que ganas Tengas que pagar Un impuestos Más luego Los impuestos indirectos Que es que nadie habla de esto Pero al final No pagas un 47% Al final En el día a día En la realidad Pagas bastante más De un 47% Pero bueno Esto la gente No sé Como que va así Y no lo entiendo Pero bueno En fin Yo no estoy diciendo Que sea un infierno Por pagar un 47% No Estoy diciendo que es un infierno Porque encima Te persiguen O sea Encima de pagar un 47% Y pagar la mitad De tu sueldo E impuestos Encima de eso Van a por ti Y van a por ti De las formas más salvajes Que podéis imaginar A nivel digamos Tributario El día que hable Y quedaos con mis palabras Vais a flipar Y vais a entender Muchísimo Por qué hablo de infierno fiscal Y no me refiero Al porcentaje de impuestos Que hay que pagar Sino que voy un poquito más allá Voy un poquito más allá Que después de pagar eso Encima Te vienen con afán recaudatorio Solamente a recaudar Y a sacarte aún más dinero ¿Por qué? Porque eres youtuber Simplemente ¿Has hecho algo mal? No Hey youtuber Te ha tocado chaval Ese es el punto Que lo dicho Me motiva a decir Que esto parece Un infierno Es que parece un infierno No te dejan vivir Y tranquilos El día que hable Lo entenderéis Bien Aquí poco más que decir ¿Por qué en otros países Como Francia O Reino Unido Que también plantean Con impuestos Más altos O similares No se dice esto Bueno Porque en esos países No van a por la gente En concreto A por un grupo Por ser de ese grupo Pagarán más impuestos Pero les dejan vivir O sea Que ahí no hay ningún infierno En ese aspecto O sea Ese es el único punto Que se comenta Es un infierno Porque encima No te dejan vivir Después de pagar eso Es como Wow Y por último Señores Con lo que más Vais a flipar Como he dicho No puedo poner Nada en pantalla Para evitar Problemas de copyright Y tal Pero Si podemos escucharlo Y por favor Escuchad esto Porque aquí está La clave de todo Y me sorprende Que en una televisión Se ha dicho esto Y lo aplaudo Muchísimo Atentos Bueno esto lo comenté Ayer en mi canal secundario Vale Por lo visto Quieren hacer un sindicato De youtubers Yo no sé esta gente De donde ha salido La verdad Pero bueno No pasa nada Si queréis ver el vídeo Está en mi canal secundario Un vídeo interesante Planteamos el tema Desde otro punto de vista De alguien Que ha estado 10 años Trabajando en youtube Y que sabe lo que es esto Y que no tiene sentido Lo que plantean Pero bueno Eso es otro punto El punto es este Dejate de algoritmo Dejate de algoritmo Vamos a ver Mira Que puñetas le han hecho Los señores youtubers Al gobierno de España Porque yo tengo la sensación De que esto Es lo que está haciendo El youtuber Es lo que ha hecho Todo el mundo Durante muchos años Si señor Si la ley te dice Que si estás Más de 6 meses Si señor En un país Distinto a España Tributas Por el marco fiscal Del país Donde estás trabajando Donde está el problema Donde está Es que donde está Eso es lo que siempre digo ¿Cuál es el problema? Si es que es legal Si es que Si es que tú vives En otro país Y trabajas en otro país Es normal que pagues impuestos En otro país Es que no El reproche ético ¿Dónde? Durante mucho tiempo En este país Los banqueros Cuando se jubilaban Te voy a dar un dato Cobraban su plan de pensiones Que era multimillonario Se iban a otro país Y tributaban En lugar del 40 y tanto Tributaban aquí Si señor Señor No le conozco Pero ojalá De verdad Más gente como usted Diciendo simplemente La verdad O sea No hay que decir más Esto Lleva pasando Toda la vida Y lo solían hacer De una forma Muchísimo peor Pero Como bien dice ¿Alguien ha oído hablar De esto alguna vez? ¿Alguien ha oído hablar Del caso de los banqueros Que se iban todos Y encima estaban cogiendo Pues obviamente Su paga de España Mientras tributaban En otro sitio? ¿A que no se ha oído nada? Los youtubers Que se van a Andorra No cogen ninguna paga De España Ni nada O sea Espectacular Que esto salga en televisión Mis dieces De nuevo a cuatro Y a cuatro al día Por permitir Que estas cosas Se digan Porque es que es la verdad O sea Eres youtuber Te pongo a la cruz ¿Por qué? Porque eres youtuber Pero que me estás contando Por dios Pero que hemos hecho Bueno A mi me hace muchas veces Cuando alguien me dice No es que tu tributas En Andorra Que a día de hoy no Que tributo en España Mañana no lo sé Pero ahora mismo en España Que manía de verdad O sea Ojo Repoche Escucha Y No 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 Eso es totalmente falso Y de hecho Ahora lo responden Para no hacer el vídeo Mucho más largo Si lo queréis buscar Ya digo Está a cuatro al día Fue ayer por la tarde Estuvo el compañero Roma Ahí hablando Digamos En favor ¿No? En representación De los youtubers Esto es falso Por completo O sea Totalmente Falso O sea Aquí el problema Es que los youtubers Tenemos una capacidad De habla Y tenemos una capacidad De mandar un mensaje Que a España Ahora por lo que se ve Ahora mismo No le interesa Que se mande Y es la realidad De lo que toca vivir Por eso intentan Tirar siempre Bif Desde algunos medios De comunicación Que están controlados Por ese mismo gobierno Básicamente Para intentar Que ese mensaje No llegue a la gente joven Porque es una realidad Y es una realidad Que se paga un 47 A partir de ciertas cantidades Es una realidad Que luego encima Impuestos indirectos Es una realidad Que no para De subir la cuota De autónomos Es una realidad Que luego encima Tiene la seguridad social Totalmente colapsada Es una realidad Cada vez Las condiciones de vida Son más duras Para la gente de España Y para el trabajador medio Porque se dijo Que a esa gente No se le iba a subir nada Y es esa gente A la cual no puede pagar Ni la luz Eso son cosas Reales Y son problemas Reales Pero que pasa Que si un señor En el pueblo lo dice No hay problema Pero si se sienta Aquí un youtuber A decir las cosas A lo mejor Se entera más gente Ese es el punto Y esa es la clave Aquí no se le dice A nadie Y vamos No recuerdo yo A ningún compañero Que diga Que se vayan A otro país Así por la cara Vete a otro país Arruina No, 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 no Pero en absoluto Los impuestos son necesarios Claro que sí Pero creo Señor que habla Que tampoco le conozco Con todos mis respetos Creo que si a usted Le estuviesen persiguiendo También por el hecho De ser periodista Entiendo Creo que usted También se podría Un poco nervioso ¿No? O sea en plan Que he hecho mal Soy periodista No he hecho nada Y van a por ti Habría que ver también A esta gente Donde estaría ganando X cantidades de dinero Cuando encima Insisto Te están persiguiendo Y te están Haciendo pagar La mitad de tu sueldo Habría que verlo Habría que verlo Cada uno Ojo Pero habría que verlo Insisto En ningún En ningún Caso Este ejemplo Es real En absoluto Y desde aquí lo digo Hay que pagar impuestos Si Nunca se ha dicho Que no haya que pagarlos Mentira Jamás Inculcamos eso A nuestros seguidores Los impuestos Hay que pagarlos Si Pero también eres libre Para hacer con tu vida Lo que te dé la gana Y si te quieres ir Pues vete ¿Qué pasa? Vamos a ocultarles La información de la realidad Para que no se enteren De que puede No No Las cosas como son Hay que pagar impuestos Si Si no quieres pagar Esos impuestos No te da la gana O lo que sea O puedes pagarlos en tu sitio Pues chico Eres libre Haz lo que te dé la gana Es completamente legal Ese es el punto De nuevo Mis dieces Para el señor Mis dieces O sea Mis dieces Que directo el mensaje Que bien hablado Y que realidad muestra Se han ido toda la vida Deportistas Se han ido políticos O sea Y nunca jamás Se dice Nada Nada Se van los youtubers Boom A por ellos A reventar ¿Por qué? ¿Por qué otra persona Puede hacer lo mismo? No somos todos iguales No se aboga Todos los días En las calles Y se hacen manifestaciones Para intentar decir Que todos somos iguales Que todos tenemos Los mismos derechos Y que pasa Que si eres youtuber Ya no tienes derechos No porque eres youtuber Ya haga por ti Ese es el punto Señores No No se desvíe El tema No es la cantidad De impuestos que pagas Es como te tratan Después de pagarlos Por pertenecer a un grupo Ese es el punto Esa es la diferencia Repito Y para concluir Desde aquí Gracias a este programa Por haber sido tan honesto Y haber planteado Un debate real Gente con diferentes puntos de vista Me parece genial Y poco más Chicos Lo he dicho Todo esto ha nacido A raíz de mi tweet Todo el debate Todo este programa Todo ha nacido Bueno este programa en concreto Me refiero Este sector del programa No el programa en sí Claro Todo esto ha nacido A raíz de mi tweet Me alegra haber generado el debate Era un poco la idea que tenía Que llegase el mensaje Ha llegado más que de sobra O sea Ya digo prensa, televisión Como vamos Como para no haber llegado Así que perfecto Lo he dicho Cada uno seguirá con su opinión Sin ningún tipo de problema Pero defiendo eso O sea Perseguir a alguien Por pertenecer a ese grupo Me parece una locura O sea Una locura Simplemente Ya está Cada uno es libre Que haga lo que le dé la gana Que viva donde le dé la gana Y que trabaje donde le dé la gana Porque para eso somos libres Para hacer lo que nos dé la gana Punto Gracias por verme Y gracias a 4 en este caso Por ser bastante honesto Con esta sección del programa El resto no lo conozco Pero con esto Lo he dicho a mis 10 Así amigos Es como vuelto a salir en televisión De la forma que nadie esperaba De una forma justa Sensata Y realista Ojalá Más programas así Ojalá Un aplauso Gracias chicos por verme Y mañana mismo Recuperamos en el canal principal El ritmo normal Más con lo dude y tal Y en el secundario Pues bueno A los temas de mañana que toquen Gracias y hasta mañana Chao chao